La coreografía nos hemos acostumbrado, habla del judaísmo más casto y puro, del judaísmo de un niño. Coreografía, Rina Keller y Mayan Hinnich. Asistentes de dirección y selección musical, Sergio Gittler y Samuel Frenkel. Música, Hanke, Gans, Hopin. Vestuario, Rina Keller. Nos hemos acostumbrado. Categoría abierta. Tocamos la temática del holocausto desde la sensibilidad de aquellos que ahora son nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros su fruto. Un fruto que no olvida y no debe olvidar. Música, Hanke, Gans, Hopin. 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 Música, Hopin. Música, Hopin. Música, Hopin. Música, Hopin. Música, Hopin. Música, Hopin. Como un grano. ¡Guinas las kilómetros! ¡Guinas de la unido! ¡Guinas de la salud! ¡Guinas! ¡Guinas! ¡Guinas de la unido! ¡Guinas cosas no ronan! ¡Guinas vayas! ¡Guinas heridas! ¡Guinas de la unido! ¡Cúco! ¡Guinas de la unido! ¡Guinas de la otra vez! ¡Las 12! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!